Iveco, la marca italiana reconocida de toda la vida a nivel mundial, especializada en la fabricación, comercialización de camiones medianos, pesados, remolcadores, buses urbanos e interprovinciales, interurbanos, vans y minibuses, fue presentada en un evento por primera vez en nuestro país para mostrar la nueva representación de la marca por Andes Motor Perú, con el soporte e inversión para lograr una gran cobertura en todo el país. Mira, la verdad para mí es un reto importante, un reto relevante, estoy muy entusiasmado la verdad con lo que hoy podemos hacer con Andes Motor, no solamente obviamente con la marca Iveco que hoy día nos convoca, y la verdad como yo creo que puedo resumir un tema de, en el caso particular Iveco, una enorme oportunidad para poder crecer con una línea de productos de verdad de primer nivel, y lo más importante, buscando generar un nuevo concepto de rentabilidad que va de la mano con soluciones de combustibles alternativos que hoy son cada vez más demandados. Yo creo que una enorme característica con Iveco es que nos permite poder adaptarnos a los nuevos cambios que hoy el mundo y los clientes nos exigen. Estamos presentes en todo el mundo, partiendo desde Europa a más de 60 años, hay una historia muy larga por detrás de eso, y en el mercado latinoamericano a más de 50 años. Empezamos en Argentina, donde estamos presentes a 53 años, producimos unidades tanto en Brasil como en Argentina para el mercado latinoamericano, y también importamos unidades desde Europa para acá. Hablamos de Iveco Grupo, Iveco Grupo se compone de vehículos comerciales, camiones y buses, también los powertrains FPT, los vehículos Astra y los vehículos de defensa. Y cuando sumamos todo esto, tenemos un número bastante importante en América Latina, tenemos cinco fábricas, ¿no? Tres están ubicadas en Brasil y dos están ubicadas en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Estamos haciendo un relanceamiento de la marca, para nosotros es muy importante Iveco por lo que puede ofrecer, digamos, por las distintas alternativas que puede presentar al mercado, ¿no? Y ahora sobre todo estamos de la mano de Andes Motor, que es parte del grupo de Ivemotor y que le da todo el respaldo a la marca. Hay una serie de novedades que se van a venir presentando también para nuestros amigos de Automundo, pero alternativas, digamos, en lo que es de combustibles diferentes al diésel también, la marca tiene muchísimos años de experiencia, es una marca realmente que ha estado presente en el mercado, pero ahora juntándose todo el tema de innovación que tiene la marca, de sostenibilidad, de buscar alternativas, digamos, de combustibles alternativos, digamos, de menor contaminación, junto con toda la fuerza que tiene el grupo de Ivemotor y a través de Andes Motor. Cabe recalcar que Iveco se caracteriza por estar a la vanguardia en todo lo que es innovación, es el pionero en vehículos de gas natural, ahorros importantes para los transportistas y contribuyendo notablemente con el medio ambiente con estos vehículos a gas natural de Iveco. Creo que la mejor confianza y el mejor entusiasmo que nos da es que tú hayas visto que el día de hoy nos acompañe, no solamente el presidente de Iveco en América Latina, sino todo un equipo, porque parte de este éxito que buscamos con Andes Motor es justamente hablar de equipo. Como tú viste ahora durante la presentación, donde presentamos a todo el equipo de Andes Motor, ese equipo de Andes Motor no solamente son los que estamos en Perú, es todo el equipo de la fábrica y está comprometido a que este proyecto, que ya es una realidad, salga adelante y tenga los resultados esperados. Resultados que por cierto en otras locaciones ya vienen creando. Marcio decía, hoy en día Iveco es la marca que viene creciendo más rápidamente año a año. Bueno, en Perú no va a ser muy diferente. Mercados diferentes, realidades diferentes, condiciones diferentes, pero la misma mística y lo más importante, alineados al mismo objetivo. Con las inversiones que estamos haciendo, yo comenté acá 200 millones de dólares, tenemos que tener un socio fuerte, un socio con todo el potencial y con toda la preparación tecnológica que tiene Andes Motor. Confiamos muchísimo que a partir del día de hoy estamos dando pasos muy importantes para la reintroducción de la marca Iveco en el mercado peruano. Invitamos a todos los clientes que ya han apostado por Iveco que se acerquen a toda la red de concesionarios, puntos de servicio que tenemos directamente con Andes Motor para darle todo el aporte, digamos, en todo lo que es repuestos y servicio para que la disponibilidad de sus vehículos sea la más alta posible. Nuestro objetivo es que la rentabilidad que pueda conseguir el cliente sea la más alta posible. Y uno de los puntos que se logra es teniendo la mayor disponibilidad del vehículo. De eso nos encargamos con Andes Motor. ¡Gracias!